Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a una nueva entrevista de For The Win MMA. Soy Mauro Canizo, hoy vamos a estar junto a Iván Tena, un extraordinario peleador con mucho potencial latino-estadounidense. Este fin de semana, el viernes, va a estar haciendo su presentación en combate global. Nosotros vamos a estar enlazando muy buenas relaciones con estas personas para llevarles a todos ustedes a los mejores peleadores latinos que van a estar en la promoción. Así que, antes que nada, te presentamos. Iván, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Me alegro. ¿Cómo ha estado tu día? Recién fuera de la cámara estábamos hablando, pero me decías que más tarde tenías que ir a entrenar, ¿cierto? Sí, pues ayer fui a entrenar dos veces. Todavía estoy entrenando, nomás faltan como cinco libras. Entonces, ya casi hago la pesa. Y ahorita voy a comer poquito, tengo un poco de pollo. Y en como una hora o algo así vamos a ir a entrenar otra vez. Me parece muy bien. Este fin de semana vas a estar enfrentándote justamente a Jorge Suárez. Sabemos que te cambiaron al peleador a último momento. Tendrías que haber peleado contra Aguilar. Sabemos que eso quizás para un peleador normal por ahí afecta. Tener que cambiar de estrategia o analizar a su próximo contrincante. Para vos, ¿cómo te trata esto? Obviamente por lo que conocemos, no creo que sea una dificultad. Sabemos que estás listo, sabemos que estás preparado y que tenés la mente en cero para salir y tratar de dar lo mejor. Sí, pues yo nomás estoy listo por una pelea, por una guerra. Yo entreno con los mejores peleadores en el mundo. O sea, si quieres luchar, quieres boxear, no importa. Yo estoy listo por todo. El Aguilar le gusta boxear más y a este le gusta luchar un poco más. Pero para mí yo nomás estoy listo por una pelea. ¿No crees que hay diferencia entonces en lo que será un cambio de estrategia o que el rival aparezca con un estilo diferente a lo que ibas a tener que enfrentar en un principio? Pues vamos a ver. Yo creo que este va a luchar más. Yo creo que lo voy a pegar con una patada, un golpe o algo y va a querer luchar. Pero yo estoy listo por eso, porque yo luché mucho en mi vida y como te dije, entreno con los mejores en el mundo en el MMA Lab, abajo del John Crouch. Puedo pelear en el piso, en mis pies, en todo. Eso es muy bueno. Lo hemos visto en tus redes sociales. Sabemos que compartís tus peleas constantemente. ¿Qué es lo que más te gusta a vos de las artes marciales nectas? Para empezar a adentrarnos un poco en lo que ha sido tu vida, en cómo has llevado a cabo tus situaciones desde que eras pequeño, desde que eras niño. ¿Cómo fue que entró ese amor, esa pasión en tu vida por las artes marciales nectas? Pues empecé cuando tenía 11 años. Y no sé nada más porque antes me gustaba jugar fútbol americano. Me gustaba la patineta mucho, pero mi hermano siempre me golpeó y siempre me metía en peleas contra mi hermano. Y eso, el hermano chico siempre me pegó y un día dije, ah, no, quiero aprender cómo pelear. Quiero ganar en unas peleas. Y pues fuimos a un gimnasio y el primer no me gustó. No me gustó mucho, pero cuando tenía como 12, 3 años, yo dije, sabes qué, esto es algo que puedo hacer en mi vida. Eso es algo que puedo hacer bien. Y a los 14, 14 años, agarré mi primera pelea y gané en como 30 segundos. Y eso es cuando dije, es que un día puedo ganar un campeonato, título, algo así. So, siempre, hace como 10 años, tengo como 10 años haciendo esto y soy mexicano. Y si ya sabes que a todos los mexicanos les gustan las peleas, boxear y todo eso. Entonces, no sé, es algo que siempre he tenido en mi vida. Lo hemos visto, lo hemos visto en tus videos, lo hemos visto en tus peleas. Por lo visto, obviamente, sos un peleador que te gusta ir al frente, que te gusta atacar. ¿Cómo te denominás vos como peleador? ¿Cuál es tu estilo el que más te destaca dentro de la jauna? Pues, empecé haciendo jiu-jitsu y luchando en la escuela. Pero a mí me gusta usar mis manos, a mí me gusta boxear. Pero, como te dije, yo estoy listo por todo. Si quieres pelear en el piso, puedo hacer eso, en los pies, en todo. Yo estoy listo por todo. Pero, para mí, a mí me gusta usar mis manos. Como todo mexicano. Un buen mexicano con un buen boxeo, justamente en sus fundos. Sí, como Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Canelo Árvales. Soy un boxeador. Lo hemos visto, lo hemos visto. Bueno, sabemos también que sos estudiante de ingeniería. Algo que, para un deportista de esta magnitud, que empieza a meterse en el... Ahí está, justo. Un deportista que empieza a meterse en las grandes ligas, por así decirlo. ¿Cómo te trata? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo llevas el tema del estudio con el deporte, con el entrenamiento, con enfocarte y estar pensando en la pelea que viene, en entrenar, en pensar en tu rival? ¿Cómo juntas todas esas cosas para seguir adelante con tu día a día? Pues, yo soy una persona que me gusta estar ocupado. So, todos los días estoy ocupado haciendo algo. Todos los días, como en la mañana, empiezo con dos o tres clases de matemáticas químicas, porque estoy estudiando ingeniero. Mechanical Engineering en Arizona State University. So, primero empiezo en como tres clases, y luego después de eso, voy a entrenar, hago jiu-jitsu, lucha, algo así. Llego otra vez y tengo mucha tarea, siempre tengo mucha tarea. So, hago tarea, entreno otra vez, y luego llego y hago tarea otra vez, hasta como dos o tres de la mañana. So, siempre estoy muy ocupado, todos los días, pero así me gusta. Y ahora que no tengo mucho trabajo en la escuela, estoy entrenando más y más y más. Eso es porque digo que por esta pelea estoy bien listo, muy listo. Mi cuerpo ya, todo, ya hice todo. So, sí, algo así. ¿Cómo ha influido también en tu carrera y en esto, justamente en estas últimas semanas, para tu pelea, el trabajo que estás haciendo con el coach Javier Torres? ¿Cómo pensás que te ha ayudado, cómo te ha potenciado para seguir en lo que es tu sueño de ser una estrella de la MNA? Pues el Javier siempre me ayuda mucho, siempre me da rounds. Pero nada, yo nomás entreno para pelear. Nada cambia mucho, nomás todos los días entreno todas las posiciones, lucha, jiu-jitsu, kickboxing y todo. Y nomás peleo, porque yo sé que yo estoy listo por todo. So, no cambio nada mucho. Ahorita nomás estoy bajando un poco de peso. So, voy a pegar la bolsa, voy a correr poquito. So, nomás voy a hacer eso por unos días, pero nada cambia. Bueno, ¿pensás también hablando un poco de lo que es tus estudios como ingeniero? ¿Sentís que esa mentalidad, estar siempre ocupado, te ayuda también a concentrarte tanto en tus oponentes y en tus rivales para analizarlo de una manera mejor? O sea, ¿sentís que el estudio te ayuda en lo que es tu carrera deportiva? Sí, sí, sí. Porque eso, yo digo que eso es mucho más difícil que este deporte. Como, a mí me gustan mucho las matemáticas, química, física, todo eso. Y eso toma mucho tiempo. Y para ser bueno en eso, necesitas ser inteligente aquí. No nomás puedes ir a, o sea, pues toma mucho tiempo. So, en eso llevo esa mentalidad a este deporte. Porque no nomás estoy corriendo, pegando la bolsa, haciendo sparring. No, uso mi cabeza mucho por este deporte. So, uso los dos y lo hago en uno. Y eso es lo que tengo ahorita. Claro, muy importante. Con siete peleas ganadas como amateur, sabemos que antes de tener ahora el récord de 2-0, en lo que es la era del profesionalismo, más la pelea que vas a tener este fin de semana, éxito, de antemano, que te vaya muy bien. ¿Cómo viviste la etapa como amateur? ¿Cómo la sentiste? ¿Te costó? ¿Cómo arrancaste? Sabemos que tienes muchas peleas ganadas también por finalizaciones. Así que, obviamente, esperamos mucho de vos para el profesionalismo. Pues, por esas peleas, yo viví en Tucson, Arizona. Porque yo nací y crecí en el sur de Tucson, muchos mexicanos, y ahí tenía otro equipo. Y ahí era nomás pelear. No tenía, como por esta pelea, entrené como seis, ocho semanas, algo así, por esta pelea. Pero en esos días nomás estaba peleando. En el gimnasio me preguntaron, oye, ¿quieres pelear esta semana? Sí, vamos. Pero después peleé otro, luego otro y otro. Y peleé como diez veces en como un año. Y ahora es mucho más diferente. Pero en esos días nomás me gustaba pelear y no me importaba de mi récord o nada de eso. Se ve que metiste muchas peleas en un mismo año. Obviamente, eso va a empezar quizás a mermar un poco ya en el profesionalismo. Pero, de todas maneras, más allá de eso, ¿cómo te definís vos como persona? ¿Sos una persona que, como decías, quería ser jugar al fútbol? ¿Te gustan mucho las matemáticas? Pero en tu vida normal, ¿sos alguien que está pendiente al entrenamiento siempre? ¿Que te gusta estar con los guantes en las manos? ¿Preferís tener una vida también un tanto alejada a la jaula? Pues sí, pues hay cosas que me gusta leer mucho. Ahorita estoy leyendo un libro de física. Me gusta salir con mis amigos porque yo vivo en Temporia, Arizona. Y siempre hay algo que hacer ahí. Una fiesta o algo. Y siempre estoy saliendo con mis amigos. No sé, no me gustan mucho los juegos casi estos días. Pero me gusta ver televisión, películas, estar con mi familia. Me gustan mucho los perros también. Sí, como te digo, siempre estoy en algo. Siempre estoy ocupado con algo. ¿Y en estos momentos vos vivís solo, vivís con amigos, vivís con tu familia? ¿Dónde estás viviendo? Ahorita estoy viviendo en Temporia, Arizona. Siguiendo de la escuela que voy. Ahorita estoy viviendo con tres amigos. Y eso está bien. Sí, ellos me ayudan con todo. Ellos saben que iba a pelear y me ayudaron con la comida, con el entrenamiento, con todo. Ahorita está bien. Estoy viviendo bien. ¿Cómo se siente estar dentro del combate global? La pelea que vas a tener este fin de semana. ¿Cómo estás focalizándote? Más allá de lo que nos dijiste recién, de que estás mentalizado de salir y terminarlo. ¿Cómo se siente estar dentro de esta promoción? Y de poder dar todas tus cualidades y mostrárselas al mundo. Porque sabemos que si te va muy bien, hasta podés llegar mucho más lejos todavía. Sí, y eso es muy grande. Porque a mí me gusta mucho pelear por combate de América. Porque como dices, es muy grande este deporte en México, en Chile, en todos esos países. Estoy muy feliz por pelear por combate de América, pero para mí nomás es una pelea. Nomás es una guerra. Y no importa qué está pasando aquí afuera. Tengo que estar listo porque va a pasar adentro de la jaula. Así que sí estoy feliz por pelear por combate, pero yo nomás quiero pelear. ¿Se te nota como un guerrero ansioso y con ganas de salir a la jaula y liquidar a tu rival? ¿Qué? ¿En el primer round? ¿Lo que buscas? Fácil. Porque tienes que saber que ya tengo como cuatro días dentro de este cuarto. No tengo nada en mi cabeza, nomás esta pelea. Me da muchas ganas de ir a pelear. Ya estoy listo. ¿Imaginas a Iván Tena, a tu nombre, algún día relatado por Bruce Buffer en la jaula de UFC? ¿Te imaginas eso? Sí. Ahorita tengo 22 años, nomás tengo dos peleas. Yo voy a tener más, pero tú sabes, con COVID y todo eso, me quitaron como un año. Pero yo digo que en otro año o dos voy a estar en el UFC. Porque yo quiero ser el mejor en ese deporte. Yo quiero ganar ese título y quiero enseñar al mundo que yo soy el mejor. Y estoy listo por eso. Es muy buena la ilusión y, ojo, obviamente, todos esperamos que así sea. Esperamos verte pronto, ojalá se te dé. Este año, el año que viene, cuando sea, tenés talento, lo hemos visto. Y seguramente este fin de semana lo vas a volver a demostrar. La frase que acabas de decir, de yo soy el mejor y quiero ser el campeón, me sonó mucho a lo que pasó este fin de semana en UFC 263 con Brandon Moreno, un compatriota tuyo. ¿Cómo viviste la pelea de Brandon Moreno contra Davis o Figueredo? ¿Cómo lo sentiste en lo personal, como mexicano que sos? Oh, man, estoy muy feliz por eso porque yo vi la pelea en Phoenix y la pelea pasó en Phoenix. Entonces, ahí, como lo puedes sentir como en el aire, porque somos puros mexicanos ahí y todos queremos ver esa pelea, pero yo sabía que iba a ganar esa pelea porque yo estoy, ya conozco a Brandon Moreno y ya tiene muchas peleas aquí en esta área o en Arizona. Entonces, yo sabía que era muy bueno y ya sabía que iba a ganar esa pelea, pero muy feliz por eso. Era, yo creo, el primer campeón mexicano en el UFC, así que muy feliz por eso. La verdad que sí, nosotros mismos, yo argentino, nuestros colegas chilenos, hablábamos en estos días de que hasta nos emocionó para llegar hasta las lágrimas de llorar de lo que logró Brandon Moreno. Te imagino vos, como mexicano realmente, él dijo una frase que en tu país de México se dice mucho que es el sí se puede y él grita sí se pudo. Pero, ¿te gustaría a vos, como mexicano, Iván Tena, estar dentro de la saula de UFC con el cinturón de UFC diciendo si se pudo? Sí, como te dije, como un año o dos voy a estar ahí. Estoy seguro de eso porque yo entreno con las mejores. Entreno con Sean O'Malley, Casey Kenney, Ben Henderson, muchos peleadores, Jared Caninier en el UFC. Sí, yo sé que yo puedo estar ahí. Yo estoy listo por eso. Nomás un año o dos yo creo que voy a estar ahí peleando por ese título. Muy bien. Para decirle a todos tus fanáticos, para los que están metiéndose en el mundo de las artes marciales listas, ¿cuál es el consejo que le darías? Porque obviamente vos tuviste tu primera etapa iniciándote lo que nos contabas de tu hermano cuando eras chico, de que después al principio quizás no te gustó, luego sí. ¿Qué consejo le darías a aquellos que están recién iniciando y que tienen el mismo sueño que vos de decir dentro de un año o dos voy a estar en el UFC? Pues por eso yo digo que nomás tienes que trabajar bien duro y tienes que dar tu vida a este deporte porque eso no es un juego. Eso es algo que es muy serio y si quieres ganar en este deporte, si quieres ganar en lo que sea en tu vida, tienes que entrenar duro y le tienes que dar tu vida. Así que eso es lo que digo. ¿Cuál es la pelea que más te gustó hasta el momento tuya? Que recuerdas de decir en esta fue la que mejor trabajé, en la que mejor resultado tuve. ¿Cuál fue la que más te destacó para vos hasta el momento? Yo digo que este. Yo creo que este va a ser esa pelea porque como te dije antes, nomás estaba peleando como en la calle, nomás cada semana estaba peleando, no me importaba. Y ahora como profesional estoy con otro gimnasio, con un equipo muy grande, estoy entrenando con mejores peleadores y le di mucho tiempo por esta pelea. Me siento bien, mi cuerpo se siente bien, el peso está bien y yo creo que van a ver que esta pelea me mueve muy bien. En mi última pelea gané en como 10 segundos, no sé si viste de eso. Y eso no es como, no se siente como una pelea. So, yo creo que esta va a ser mi mejor pelea en mi carrera. Este fin de semana en el UFC 263, justamente uno de los knockouts más rápidos de la historia, 7 segundos de Terrence McKinney, y después me metí a tus redes sociales, a tu Instagram, y vi justamente tu knockout de 10 segundos. ¿Te imaginas eso de poder estar dentro de la jaula de UFC y justamente romper uno de estos récords como hiciste en esa pelea? ¿Te ves ahí? Pues sí, y el Terrence es un amigo de mío. So, yo ya conozco el Terrence y entrena duro, como yo. Pero eso es algo que no sabía que eso iba a pasar. Yo nomás, como te digo, nomás entro ahí y peleo. Y lo que pasa, pasa. So, eso es algo que no puedes ver, no puedes decir algo así porque nunca sabes. Pero yo creo que sí. Yo creo que en el futuro voy a tener más ganas de así. Y vamos a ver. Seguramente, eso no lo dudamos. Como te digo, hemos estado viendo tus imágenes y realmente ahí va antena para rato. Y seguramente hay que agendar este nombre, Iván Tena, porque vas a estar sorprendiéndonos a muchos, a los latinos, a los norteamericanos. Seguramente vas a sorprender al mundo de las artes marciales mixtas, como ya lo estás haciendo. Pero no me queda ninguna duda de que te vamos a ver en UFC y seguramente ganando algunas peleas antes del primer minuto, incluso. Oh, sí. Gracias, gracias por eso. No sé por qué. Para saber, una última pregunta quizá que no tiene nada que ver con respecto a las artes marciales mixtas. Si te gusta algún otro deporte, ¿de qué equipo sos? ¿Y cuál es tu comida favorita? Esas dos. Pues otros deportes. Me gusta fútbol, fútbol americano. Béisbol casi. Me gusta mucho el boxeo. Y mi comida favorita, yo digo que pizza o una hamburguesa. O sea, es que es un burrito. Un burrito. Sí. Un burrito, un burrito. ¿Se consigue mucho la comida mexicana ahí en Estados Unidos donde estás viviendo? Sí, pero a mí me gusta más la comida en México. Es mucho más mejor en México, pero aquí sí me gusta también, como te digo, me gustan las hamburguesas, pizza, todo. A mí me gusta mucho la comida. Bueno, muchísimas gracias, Iván Tena, por contactarte con nosotros. Gracias por abrirnos las puertas. Te liberamos, te dejamos tranquilo. Tenés que seguir haciendo muchas cosas. Éxitos para este fin de semana. Esa es la primera entrevista que tenemos con la gente de Combate Global. Vamos a tener muchas más seguramente. Espero que te hayas sentido cómodo. Espero que te hayas gustado. Sabés que For The Win MMA es tu casa. Cuando quieras nosotros vamos a estar acá para volver a mostrarte al mundo. Muchísimas gracias nuevamente. Y de verdad, éxitos para el fin de semana que seguramente vamos a volver a ver una victoria. Está bien. Gracias, amigos. Mal por qué. Gracias a vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!